¿Qué es la desadvertencia? No nos confían en eso. Cualquier trámite, cualquier duda, acérquense a la agencia y nos preguntan antes de realizar cualquier movimiento. Pero no llamamos por teléfono. Hay algún trámite particular que por ahí llamo yo, pero me presento y es por algún trámite que ellos ya dejaron y que acordamos que yo les iba a avisar cuando esté listo. Pero no se piden datos de ningún tipo por teléfono. Nada, nada de eso, ni firmar nada, ni nada de eso. Gracias. 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 Gracias.